Votaron la pelota tu papá y tu mamá Por haberte criado con tantas soluciones De todas las muchachas que andan por la vecindad Ninguna es tan bonita como Como tú, como tú, como tú, como tú Y ninguna es tan bonita como Lo digo yo que como tú, como tú, como tú, como tú Que ninguna es tan bonita como tú Yo quiero conocer a tu papá y a tu mamá Para que ellos comprendan cómo es que te quiero aquí Pero yo quiero que ellos sepan que agradezco de verdad Lo linda que te han hecho para mí Para mí, para mí, para mí, para mí Qué bonita te han hecho para mí Para mí, para mí, para mí, para mí Qué bonita te han hecho para mí Votaron la pelota tu papá y tu mamá Por lo linda que te han hecho para mí Chicas, si tú tenías que ser la mayor Tenías que ser la primera Porque tú estás tan bonita Tan bonita y tan bien hecha Votaron la pelota tu papá y tu mamá Por lo linda que te han hecho para mí No, 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 no Votaron la pelota tu papá y tu mamá Votaron la pelota tu papá y tu mamá Y tú mamá Y tú mamá Resmi tú Votaron la pelota tu papá y tú mamá Y tú mamá Y tú mamá Votaron la pelota tu papá y ti mamá Tu mamá Y tú mamá Y tú mamá Votaron la pelota tu papá y tú mamá Casi ông En el número que vos papá y tu mamá Ayahu allen ¡Gracias!